Domingo 9 de abril primera lectura lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 10 versículo 34 y del 37 al 43 salmo responsorial salmo 117 segunda lectura lectura de la carta del apóstol san pablo los colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4 lectura del santo evangelio según san juan capítulo 20 versículos del 1 al 9